Hola, en esta presentación hablaré sobre los diferentes tipos de robots que existen para aplicaciones industriales, conocidos también como robots manipuladores. Los objetivos de la presentación son conocer los diferentes tipos de robots usados en las aplicaciones industriales, así como comprender las diferencias entre los robots que tienen una estructura en cadena cinemática abierta y los que tienen una estructura de cadena cinemática cerrada y en paralelo. Finalmente, nos centraremos en describir las principales características de cada tipo de robot. Bien, sin pretender apabullaros con estas definiciones, en realidad bueno, pues si atendemos un poco desde un punto de vista formal a estas definiciones, podemos encontrar que un robot manipulador, todas ellas coinciden en el hecho de que se trata de un mecanismo multifuncional, es decir, que puede ser usado para diferentes propósitos, es reprogramable, es decir, que puede usarse o programarse todas las veces que queramos, articulado, por tanto que dispone de articulaciones que permiten mover los eslabones del robot y que se usan principalmente para las tareas de manipulación. Un robot manipulador no es más que una estructura mecánica formada por eslabones y articulaciones, cuyo objetivo es controlar el eslabón final, también conocido como efector final. Este tipo de robots disponen de una herramienta que permite realizar las operaciones de manipulación de diversa índole y que puede intercambiarse. El número máximo de grados de libertad que puede tener el factor final es seis, tres grados correspondientes a las posiciones X, Y y Z y tres correspondientes a la orientación, como ya sabéis. La principal ventaja que ofrece un robot frente a los procesos tradicionales de fabricación automatizada mediante, por ejemplo, maquinaria especializada, es su flexibilidad para ser controlados. Por este motivo, permiten resolver numerosos problemas industriales. Para poder diferenciar entre los diferentes tipos de robots industriales distinguiremos entre los que tiene una estructura de cadena cinemática abierta, cerrada o en serie y en paralelo, como a continuación veremos. En una cadena cinemática en serie puede ser abierta o cerrada. Recibe su nombre por su conferencia topológica, ya que no es más que la unión de eslabones y articulaciones en serie. Por otro lado, existen robots en cadena cinemática en paralelo, que por su configuración topológica. Para poder diferenciar entre un robot serie o paralelo, tenemos que estudiar el grado de conectividad de cada uno de los eslabones. Si algún eslabón tiene un grado de conectividad tres o superior, entonces diremos que es un robot paralelo. Mientras que si el máximo grado de conectividad es dos, entonces se trata de un robot serie. Las cadenas cerradas tienen un grado de conectividad dos en todos sus eslabones. Mientras que las cadenas abiertas, el grado de conectividad de la base y del factor final es uno, por estar abierta. En la siguiente diapositiva explicaré qué es el grado de conectividad y cómo calcularlo. Pero no quisiera acabar esta diapositiva sin mencionar las ventajas que por lo general tienen los robots paralelos frente al robot en serie. Principalmente los robots paralelos permiten distribuir mejor la carga del robot, suelen alcanzar mayores velocidades y aceleraciones y tiene una mayor rigidez y precisión. Aunque como principal desventaja debemos decir que su cinemática suele ser más compleja y el espacio de trabajo más reducido y por tanto también más complejo de calcular. Bien, antes he mencionado el grado de conectividad de un eslabón. Este no es más que el número de eslabones a los que está unido a través de una articulación. En las figuras podemos ver los casos de dos robots, uno con cadena cinemática abierta y otro cerrada. En el caso de la cadena cinemática abierta todos los eslabones tienen un grado de conectividad dos, excepto el de la base y el factor final, que es de uno. En este caso, o en el caso del robot paralelo, perdón, la base tiene una conectividad tres, aunque ésta no debe ser tenida en consideración. El resto de eslabones tienen diferentes grados de conectividad, como son dos o tres grados, mientras que el factor final tiene seis grados de conectividad. El robot antropomórfico o simplemente brazo robot, es un robot clásico con una estructura de cadena cinemática abierta, en serie. Son los más usados en las aplicaciones industriales y su estructura se asemeja a la de un brazo del ser humano, que tal y como podéis observar, dispone de una cintura, que representará, es la primera articulación representa la cintura, luego tenemos el hombro y el codo. Estas tres primeras articulaciones permiten posicionar o controlar la muñeca del brazo para poder posicionarla, como digo, mientras que las otras tres articulaciones que tienen este tipo de brazos robots permiten orientar la herramienta del robot, girando desde lo que es el punto de muñeca, esto ya lo veremos. El robot SCARA, cuyas siglas en inglés son Selective Compliance Assembly Robot Arm, es un robot usado principalmente en aplicaciones industriales de inserción de componentes. Se trata de un brazo robótico en cadena cinemática abierta, en serie, y que dispone de cuatro grados de libertad, con dos articulaciones de revolución paralelas que permiten, o dos articulaciones cuyos ejes son paralelos que permiten hacer un control x y, una articulación prismática para hacer el control zeta de la altura de la herramienta y una articulación final de revolución para orientar la pieza. El robot cartesiano es un robot formado por tres articulaciones prismáticas, también con una estructura de cadena cinemática abierta serie, aunque lo habitual es que dispongan de guías de apoyo a ambos lados para que cinemática, aunque cinemáticamente esto no afecta. Con este tipo de robots podemos controlar hasta un máximo de tres grados de libertad que permiten posicionar el efecto final. Su principal ventaja es que su cinemática inversa es muy sencilla. Un ejemplo común que podemos encontrarnos, o que podemos encontrar hoy en día con este tipo de robots, está en las impresoras 3D. La mayoría de éstas están basadas en una estructura muy similar a la del robot cartesiano. Algunas estructuras de robots con cadena cinemática abierta en serie, ya están en desuso o disponen de muy poco uso, como sería el caso de los robots cilíndricos y los robots esféricos, o polar. Este tipo de robots combina articulaciones del tipo revolución y prismática, como podéis observar por las letras que os indico, la R perteneciente a revolución y la P de prismática. El robot paralelo tiene por definición una cadena cinemática en paralelo. Una de las ventajas es que sus errores de posición se promedian y no se acumulan, como es el caso de los manipuladores serie. Podemos distinguir dos tipos de robots principalmente cuando nos referimos a los robots paralelos. Por un lado tenemos la plataforma Stewart y el robot delta. Para el primer caso se usan seis actuadores prismáticos que unidos mediante articulaciones de tipo esféricas, permiten controlar la posición y orientación del efecto final, que es esa base móvil. Este tipo de plataformas las podemos encontrar con frecuencia en los simuladores de conducción, de vuelo, etcétera. Por otro lado tenemos el robot delta que usa tres articulaciones de revolución que mueven tres estructuras en forma de paralelogramo que se cierran en el efecto final mediante una serie de articulaciones esféricas. El brazo robótico con estructura en paralelogramo es un robot con cadena cinemática cerrada. Dispone de tres articulaciones de revolución, mientras que el resto son todas pasivas y libres. Las dos primeras articulaciones son como las de un brazo antropomórfico. En esta animación que veis la primera articulación realmente no está, vale, pero sería la que hace el efecto de cintura y que permitiría girar el brazo para campo de una dirección u otra, vale. La tercera articulación es la que se controla en realidad a través de un mecanismo de cuatro barras, mientras que el efecto final está controlado mediante una estructura en paralelogramo que hace que siempre esté horizontal. El robot escala dual paralelo es una mejora del robot escala que permite evitar ciertas singularidades. Su cinemática es cerrada en serie y usa un mecanismo de cinco barras. Dispone de dos articulaciones de revolución para el control x y y una articulación prismática para el control z. Los brazos robóticos clásicos pueden ser robots redundantes. La redundancia ocurre cuando el robot tiene más grados de libertad que los necesarios para ejecutar una tarea concreta. Si bien nos referiremos normalmente a los robots redundantes a aquellos con siete o más grados de libertad, ya que nos permitirán resolver con o gracias a esta redundancia tareas que incluso de seis grados de libertad. Es decir que gracias a esta redundancia podremos disponer de múltiples configuraciones que el robot puede utilizar para poder alcanzar exactamente la misma posición y orientación del efecto final. Y esto se puede utilizar para por ejemplo tratar de evitar ciertas singularidades como las causadas o también por ejemplo también causadas por las restricciones de las propias articulaciones. Estos grados de movilidad del robot hacen que sea más diestro, es decir que es capaz de realizar tareas de manipulación mejor que lo que lo hacen los robots clásicos. Para finalizar quisiera mencionar también los robots colaborativos. Se trata de robots con forma de brazo robótico pero que incorporan sensores de fuerza y par, así como reductores armónicos y encodes que permiten detectar fuerzas externas ejercidas en cada una de las articulaciones. Esto hace que el robot pueda ser recesivo, es decir que ceda en su empeño de querer cumplir una cierta tarea, lo que permite por ejemplo interactuar con seres humanos por tratarse de robots seguros. La impedancia del robot puede ser controlada, lo que significa que en determinadas direcciones el robot puede ser rígido pero en otras puede ser muy recesivo. Una de las principales ventajas que ofrece este tipo de robots es que pueden usarse en tareas de aprendizaje en el que el robot es guiado según le convenga al ser humano. Bien, pues en esta presentación os he explicado los diferentes tipos de robots industriales manipuladores que aparecen con más frecuencia en la industria. Muchas gracias.